Habrá días que no sabré cómo hacer que te sientas bien Habrá días que no sabrás qué pasa Habrá noches de no dormir que no sepa ni qué decir Para hacerte volver aquí a la cama Y si vencemos la confusión y cuidamos esta pasión Y abrazamos esta ilusión con el alma Para siempre tal vez Hacer lo necesario para no perder la fe Para siempre tal vez Si amamos cada día sin mañana y sin ayer Para siempre tal vez Habrá días que llorarás Habrá días que lloraré esperando que vuelva el sol A la casa Y si vencemos la confusión y cuidamos esta pasión Y abrazamos esta ilusión con el alma Para siempre tal vez Hacer lo necesario para no perder la fe Para siempre tal vez Para siempre tal vez No me importa No me importa los demás Para siempre tal vez Hacer lo necesario para no perder la fe Para siempre tal vez Para siempre tal vez Para siempre tal vez Para siempre tal vez Tal vez ¡Suscríbete!